Ahora sí ya puedes decir ¡Papicobre! ¿London? No ¡Clemeth! 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 ¡Yo digo! ¡Ok, Plemeth! ¡Ahora sí, a todos! ¡Mi radio! ¡Mi radio! ¡Mi radio, everybody! ¡Mi radio, everybody! ¡All the way back there! ¡Papicobre! El primer show en Europe ¿No? ¿No? ¿Portar una idea de este show? ¿La otra idea de este show? ¡Sí, esto es el otro día! ¿Ah! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.